¿Qué significa el reuso de la democracia de la Argentina y lo que significó el reuso de la democracia? También comenzó el fenómeno de las radios comunitarias, la televisión comunitaria, cuántos canales que hoy son señales nacieron del empuje de un grupo de vecinos con quizás a veces más ganas que técnica. Dirían, en el ambiente futbolero, ¿no? Con más fuerza que fútbol por ahí. Pero sin embargo aparecían. Y aparecían las radios y allí muchos hacíamos también nuestras primeras armas. Algunos ya estábamos en algún medio nacional y sin embargo nos acercábamos porque nos gustaba. Teníamos una simpatía muy especial porque era la radio de la casa, del barrio. Así fue dándose ese fenómeno que además fue un fenómeno importante desde lo cultural. Las radios locales fueron de alguna manera... Yo le podría dar una lista enorme, pero de grandes conductores de televisión, productores que en la actualidad... A ver, me acuerdo de los que trabajé en alguna radio local, Mario Bergolini, todo el equipo que se acusé... A ver, Bebe Contepomi, estoy haciendo memoria ahora, Bebe Sanzo. Bebe Sanzo, laburábamos junto a Radio Plata y después nos encontrábamos en una FM de la zona. Bueno, no solamente era una fuente de trabajo. Era también la posibilidad para muchos chicos en ese momento de acercarse a un medio de comunicación, hacer sus primeras armas y también para el vecino. El vecino encontró un lugar donde realmente se lo escuchaba. Porque hoy este fenómeno de señales televisivas locales como esta, por ejemplo, no estaba. De las redes ni hablemos. Nadie se enteraba. A ver, ¿cuándo era noticia San Martín? Cuando alguien moría. Cuando era noticia tigre, cuando alguno se ahogaba. Cuando era noticia San Fernando, cuando alguien se inundaba. Prácticamente ese era el metier donde un vecino podía encontrarse con su ciudad como escenario en un programa televisivo nacional. Era así. Hoy la cosa cambió y para bien. Y por eso decíamos, queremos rescatar una historia que hoy estaría cumpliendo 25 años, pero que tiene infinidad de anécdotas para contar. Pedro, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, como estás vos y gracias por la invitación. Y recordar estos momentos brillantes, ¿no? Y la forma que lo estabas haciendo. Y cuanta verdad a lo que decías en cuanto a figuras importantísimas que estaban actuando localmente, como bien señalabas, y figuras importantes. Yo te señalaría hoy, en el ámbito del periodismo, Feynman. ¿Te podría decir el Aje? ¿Tocuás, eh? Y hoy, ¿con personajes de TV? Hay varios acá de la zona norte. Feynman es una zona norte. Hay muchos, hay muchos. Pero yo quiero un poquito de la historia. Uy, ¿con Papi se nos hablamos de pelea? Hablamos de una radio de Martínez. ¿Quién no se peleó con Babi? ¿Quién no se peleó con Babi? Con Babi nos peleamos. Es más, nos encontrábamos en la farola de Martínez para pelearnos. Porque había una idea de hacer una agrupación de periodistas locales. Pero, ¿cómo empiezas? O sea, ¿por qué en algún momento vos te juntás y nace esta idea de hacer una radio de Vicente López? Bueno, lo mío viene de mucho más atrás. Te soy honesto. Yo te diría, si me permitís, te cuento el origen. Yo comencé a trabajar en radio durante un periodo no democrático, previo a las elecciones de 1973. Lo cual indica que tengo mis años. Pero muy joven empecé. Donde no había periodistas de 18, 19 años. Entonces, estábamos con un amigo. Presumo que vos lo tenés que recordar. Porque con él hicimos la transmisión de Defensores de Belgrano, por ejemplo, desde el 88. Hugo Capelato, Alto Rubio. Y estábamos sentados, teníamos esa edad, en la puerta de la casa de mis padres actualmente, donde yo vivía. Y entonces miramos y dijimos, ¿sabemos hablar? Y sí, tenemos una presencia. Sí, vamos a hacer un programa de televisión. Y así nos fuimos a Canal 7, pero al viejo Canal 7. El que estaba en un subsuelo ahí en la calle Viamonte. Y bueno, vamos ahí. Nos pretendió una persona excelente. Y nos indicó que para llegar a hacer un programa de televisión había que dar una serie de pasos previos importantes. Y nos vinculó con una emisora. Dos, en realidad. En aquel momento las radios estaban unidas. Había tres radios en diversos lugares unidas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Nos vinculó a una persona que manejaba ese grupo de radios. Esto es el Estado, el Estado Nacional. Y nos derivaron a Radio del Pueblo, pero a la original Radio del Pueblo. Sí. Bueno. Y nos derivaron a la vieja radio municipal. Sarmiento 1551, ahí sobre el Teatro San Martín. Conclusión, a los 15 días estábamos al aire en un programa de radio. Pero una época difícil. Y yo conservo todavía los libretos donde pasaba por una asesoría literaria y se aprobaba el texto. ¿Hablamos de dictadura? Sí, totalmente. ¿De la época se tachaban? Se tachaban, exactamente. Y se criaban rojas. Yo me mostro la tengo de material de noticiero donde, por ejemplo, bueno, se tachaba. Sí, sí, sí. Se tachaba, no, ahí alguien tenía lápiz rojo. 71, 72. Bueno, conclusión, esa fue la primera parte. Y bueno, seguimos ahí con eso. Lo mismo pasaba con la lista de música. Bueno, la cuestión que empezamos a hacer nuestro programa político, se llamaba Pulso Joven. Conclusión, trabajamos activamente hasta llegar al momento de las elecciones, porque era la primera vez que votábamos. Era nuestro debut. Pensá que mucho. ¿De qué año estamos hablando para ubicarnos? 1973, 72 en realidad. ¿72 las elecciones? Las elecciones de donde... Que después se convocan 73 con Perón. Exactamente. Después viene el periodo dramático nuestro de la segunda dictadura, vergüenza. Pero en aquel momento también había problemas. La cuestión que nosotros nos pusimos la de política. Pero era una cosa didáctica, por decirlo de una manera. Bueno, ahí inicié, digamos... Ese fue tu inicio, pero cuando... Porque vos tenías dos socios, si no recuerdo mal. Digo, ya para ubicarnos un poco en el 88. Llego al 88. Sí, de ahí empecé a trabajar en publicidad y teníamos la producción de varios programas de radio y recuerdo haber salido de Radio Espléndid, Radio El Mundo, perdón. Teníamos un programa que se dedicaba a la matanza y dije, yo quiero tener una radio. Una radio. 1900, hablando dos años después de lo que te dije, ya estamos en democracia, creo. Conclusión, llegaron, pasaron los tiempos y el proyecto de la radio empezó en mi casa, en mi casa, lo que hacía era pasar música simplemente para los vecinos, con un palito. Hubo una normalización, hubo una inscripción que hizo el Conferd en aquel momento, donde las radios le daban un permiso precario provisorio. Y eso nos habilitaba a cumplir con determinadas pautas y las normativas que tiene el Conferd. Eso ocurrió en 1989 y en 1990, por supuesto, ya hablábamos de otra magnitud de emisora, había que conseguir los recursos, la emisión no los tenía. Entonces, ahí nace la asociación con Alfredo Kirchner y Carrito Ciarroni. Cada uno con una función diferente, yo a cargo de la producción, la dirección, Kirchner era un poco el conductor de las editoriales de la radio, y Carrito Ciarroni se buscó en la búsqueda de publicidad y demás. Así se inició el 88 FM. Por una casa en Florida, ¿no? La primera, la verdad es exactamente, el 2 de abril decidimos, nos entregaba, esperábamos ese PPP porque hubo que hacer trámites previos, decidimos hacer la inauguración, vos estabas. Eras muy jovencito, no sé si te acordás, porque eras muy chico, y estabas con nosotros porque fuiste, yo diría, el primer periodista que trabajó en nuestra radio. Mucha gente seguramente de 40 para arriba lo va a recordar, que me parece que se terminó de emparentar con la sociedad de la zona norte y con los vecinos de Vicente López, que fue la maratón. Bueno, hubo muchas actividades que fueron importantísimas. Yo, una, permíteme que vuelva, es eso como hecho puntual, pero... Para que la gente se enganche, ¿no? Para que entiendan, estamos hablando de una maratón de radio que se hizo... Sí, las 72 horas que hizo Carlos Montarcé. La hizo Carlos Montarcé, donde además se estaba disputando un programa televisivo, recursos para la maternidad de Santa Rosa. Exactamente, y se hizo un aporte importantísimo, yo recuerdo que eran muchos dólares, cerca de 25 mil dólares, donde, bueno, hicimos un aporte importantísimo eso. Y además con la polo. Y además un pequeño aporte de la radiofonía argentina, porque se transmitió un parto en vivo, digamos, que tuve... Esa locura, si no se podía ocurrir a nosotros nada más, yo tuve, en la maternidad de Santa Rosa, y la gente de la maternidad, las viejas enfermeras, un día fuimos a hacer una nota con los compañeros del canal, me lo recordaban, porque a mí, por una excepción, me permitieron. En esa época, estamos hablando, no se permitía. O sea, no cualquiera iba a estar con una sala de parte, mucho menos con un teléfono en ese momento, un teléfono que no era como el de ahora, ni mucho menos, y con un handy. Bueno, así transmitimos lo que era un parto de la madre feliz, porque era la gran protagonista de esa misión especial. Claro, tené presente que una de las primeras radios que trabajaba con el ladrillo, el celular, el Movicom. ¿Te acordás del viejo Movicom? ¿El viejo Movicom? Bueno, fue el 88. Cuando hacíamos las transmisiones de fútbol, podés recordar, y contrabandeábamos el Movicom, porque no te permitían trabajar con esa línea. Había que comprar, contratar la línea punto a punto. Seguro. Y nosotros íbamos escondiendo el ladrillo. Bueno, pero lo que vos señalabas como evento, pero yo quiero rescatarlo de la prensa local, el crecimiento. La gente, en lo político, no conocía lo que tenía en la zona. Los concejales, por ejemplo, los intendentes, tuvieron la posibilidad de acceder, a tener un contacto con el vecino en forma telefónica, con consultas. Pero de la mano de eso, nosotros hicimos un trabajo, Eduardo, pero te incluyo en esto, porque tu programa, que fue uno de los líderes de la radio, que fue Diario de la Tarde, que estamos hablando del año 90, 91. Estás muy viejo. Me mataste, me acabás de matar. ¿Cómo viejo? No, yo era muy chico, me lo aclaraste. ¿Qué pasa? Nucleaba a todos los compañeros periodistas locales. Sí, sí, fue un proyecto que creo que nunca más se podría arreglar. El tanor maleo. Pero recordá los que se sentaban a esa mesa. Sí, sí, sí. Carlitos de Sábato. Estaban todos trabajando en esa mesa, al Diario de la Tarde. Entonces, de la mano de que la posibilidad de comunicarnos a través del aire, hizo que la prensa escrita empiece a crecer también. Sí, para todos fue una cosa muy especial y todos me lo recuerdan siempre porque, bueno, la mayoría de los medios locales eran gráficos y era su primera posibilidad de hacer radio. Y además, nada, no había competencia, porque, claro, no éramos competidores. Nosotros hacíamos radio, nos hacían diarios, pero juntarlos a todos y verse su cara, realmente fue muy lindo. Pedro, nos quedamos sin tiempo. Che, qué bronca que tengo. Pero, ¿por qué hoy no está 88? Bueno, hoy pagué la cuota 122 de mi hipoteca. Económicamente pasaron cosas. Está clarísimo, ¿no? Y me faltan nada más que otro tanto. Son 221. ¿Eso fue el precio? ¿Eso fue el precio? No, eso es nada comparado con las satisfacciones de los amigos que pasaron. Yo tengo recuerdos que, no quiero quebrarme, pero pienso en José Beltri, un hombre que hizo muchísimo por el 88 y por los vecinos de Vicente López. Nuestra participación política, política abierta, quiero decir con esto que vos te debés recordar que, si hay algo que la radio no tuvo, fue censura. Todos los sectores tuvieron posibilidad de expresarse. El desarrollo... Hicimos dos exposiciones de cuadros. Fue un escenario. Fue un escenario de la radio, fue un escenario para la cultura y fue un lindo recuerdo y se viene siendo seguramente un recuerdo para muchas generaciones de... Y yo creo que si alguien que la idea de la audiencia nuestra recuerda, ha participado activamente. Ha participado activamente. Nos vamos. A la gente que le interese, se lo digo yo porque ya no tengo más tiempo, en Facebook, puede buscar en la red social. Grupo 88 FM, ¿es así, Pedro? Sí, es una página que nos hemos nucleado. Perfecto. Vamos a toda la gente que quiera participar, que tenga recuerdos, que quiera sumarse. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Nos vamos. Ya no hay más tiempo. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.